La Señal Por la puerta ya se asoma un huracán de flores sobre mí Se llevará la pena lejos de aquí Todo lo oscuro se volverá jardín Todo lo oscuro se volverá jardín Aún recuerdo cuando canto aquel patio que huelías a mí Aún recuerdo cuando canto ese sueño no se aleja de mí Y yo sigo aquí sin saber quién me roba las olas En la ceniza de esta ruina gris Por la puerta ya se asoma Abro la puerta a la vida que se asoma No siento miedo, ya no camino sola Un huracán de flores sobre mí Se llevará la pena lejos de aquí Todo lo oscuro se volverá jardín 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 Todo lo oscuro se volverá jardín